Pero bueno, no sufriríamos tanto, en todo caso, si los salarios corrieran más o menos parejo que la inflación. ¿Vos así que corren parejo? Yo creo que no, pero Alfredo Flury nos va a dar esos detalles. Buenos días, Alfredo. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Claro, si los precios suben, pero mi sueldo sube por encima de los precios, está todo bien, digamos, entre comillas. Obviamente, la suba de precios, importante, insisto, por más que mi salario tenga un aumento superior, siempre deja descubierto, digamos, algún elemento que no está cerrando bien, ¿no? El tema, insisto, de la suba de precios. Pero claro, ocurre que ahora los precios suben y mis salarios no suben en la misma proporción. Con lo cual, ahí tengo un doble problema, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, en base a lo que arrojó la inflación del mes de julio, que era lo que mencionaba recién el funcionario, 3,52%, es la más alta desde mayo del 2016. Cuando asumió Macri, inmediatamente después, cuando devalúa, diciembre fue alta, fue 5 y pico, diciembre del 2015 estamos hablando, también fue alta en enero, después cedió un poco y en mayo volvió a ser también elevada y ya después comenzó a bajar. Pero claro, ahora igualamos o superamos, en todo caso, aquel mes de mayo del 2016. Pero yo quería hacer un ejercicio que creo que, digamos, nos va a mostrar o graficar cómo evolucionaron desde enero del 2017, no me fui más atrás, sí a enero del 2017 los salarios respecto de la inflación. Para eso tomé los datos de Córdoba de inflación y los datos de INDEC respecto al índice de salario. ¿Qué mide INDEC? Bueno, las variaciones salariales de los registrados, de los que no están registrados y de los asalariados del sector público. O sea, mide un dato relevante que es bastante significativo y demostrativo, digamos, de cómo evolucionan los salarios. Fíjense las curvas. La verde, la de los salarios, la roja, la de la inflación. Ahí andábamos relativamente bien, ¿no? Fíjense que la verde está por encima de la roja, salvo algunas situaciones particulares. Pero fíjense ya llegando sobre el cierre del año pasado. La curva roja de la inflación ya se sitúa por encima de la de los salarios. Y se mantiene prácticamente todos los meses, salvo abril, creo que es ahí donde levemente por debajo. Pero el resto, el salario viene por debajo de la inflación. Y tengo mayo, el último dato, porque no está actualizado a junio ni a julio, como sí lo está la inflación que ha sido ciertamente alta. Y nada hace suponer que la línea verde, que termina en mayo, en los meses siguientes vaya a cambiar la tendencia esta de que corre por debajo de la inflación. Ese es el punto preocupante, insisto, más allá de que la suba de precios esconda, en definitiva, un problema de la economía argentina, que, bueno, obviamente ya todos conocemos. El tema es que los salarios van por debajo. Y ahí se complica la situación respecto a nuestra economía diaria, al consumo y a la caída en las ventas, que en definitiva es lo que también mueve la rueda de la economía doméstica aquí en el país.